Colorado, Estados Unidos, una mujer y su hija de origen hispano fueron aparentemente agredidas física y verbalmente por dos hermanas gemelas afuera de una vivienda en Comer City, en el estado de Colorado. Colorado, el suceso fue captado en un vídeo que posteriormente fue difundido en Facebook por Carlos, el hijo de la mujer agredida, quien explicó en su post que su madre estaba preguntando cuánto le costaría que le instalaran alfombra en el suelo de su casa, cuando las chicas comenzaron a hostigarla. Lee también, hombre agrede a una familia por poner música en español y las gemelas fueron identificadas como Natasa F. y Sala F., de 26 años de edad quienes fueron arrestadas y ahora enfrentan cargos por asalto y crímenes raciales, según informó la cadena Fox. Esas dos chocas empezaron a gritar cosas racistas desde el otro lado de la calle, escribió el usuario. Lee también, llamó al 911 porque mujer de color estaba en piscina. Según la denuncia de la familia latina, las gemelas siguieron gritando, ¿Cómo diablos tienen dinero los mexicanos para tener las mismas casas y coches que nosotras? El hijo de la mujer agredida señaló que su madre siguió caminando hacia su casa, pero las estadounidenses la siguieron, la golpearon y le jalaron el cabello, fue entonces cuando él y su hermana salieron para defenderla. Supuestamente las gemelas intentaron agredirlos también a ellos, pero para evitar, meterse en un problema, decidió mejor limitarse a grabar la escena. Cuando la policía llegó al lugar, todavía las gemelas les dijeron que habían sido atacadas por la familia hispana, la gente se cree que el racismo es una broma. Estamos en 2018, y esto es lo que promueve nuestro presidente, escribió el denunciante, en esta nota, Racismo Gemelas Mexicanas Colorado Estados Unidos Viral. Gracias por ver el video.